Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. ¡Ay, el amor! El amor en los tiempos de redes sociales. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más conmigo, una semana más conmigo, un episodio más conmigo. De verdad que eso me llena de mucha emoción. Oigan, fíjense que no sé muy bien cómo va a salir la estructura de este episodio, pero es algo de lo que tengo muchas ganas de hablar desde hace mucho tiempo. Pero no me di nunca a la tarea de hacer como una escaleta o un guión o de traer a alguien que hablara conmigo. Entonces, ¿saben qué? Decidí hacer esto ya súper yolo y estar aquí hablando con ustedes. Y es lo que estoy haciendo. Y es que el día de hoy, a pesar de que inicié con ¡Ay, el amor en tiempos de redes sociales! No voy a hablar como tal y en general del amor en tiempos de redes sociales. De eso sí quiero hablar más adelante con alguna otra persona. Incluso, no sé, con algún psicólogo, porque siento que estaría súper interesante y muy enriquecedora la plática con otra persona y no nada más yo aquí hablando como Maraulico Sola frente a la cámara y el micrófono. Pero sí, entonces vamos a decir, ¿entonces para qué carajos estás aquí? ¿Y de qué me vas a hablar entonces, vale? Bueno, sí va un poco de amor y de redes sociales. Entonces, más que de amor, creo yo, va un poco más como de relaciones. Sí, relaciones. Dejémoslo en relaciones, porque siento yo que una relación puede... O sea, específicamente hablando como relación íntima de amor o intimidad o pareja, así de esas relaciones. No tanto de amistad y no tanto familiar, porque donde más hay el problema del que quiero hablar el día de hoy es entre parejas. Y es que me he dado cuenta del constante problema que se ha venido originando desde el inicio de todo esto llamado Instagram, que no chismos sea sobre cuándo nuestras parejas van a darle like a otras personas. Específicamente hablando, yo lo he visto mucho en parejas heterosexuales de hombre y mujer, claramente, donde el hombre va y le da like a muchas otras morras. Y ella se da cuenta. Y entonces ahí sí ya se armó, relajo, la pachanga, la fiesta, el desmere que tengo. Y ya, yo no voy a decir que yo soy una santa palomita. No, 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 porque claramente yo también he formado parte de ese círculo tóxico y vicioso de enojarme y sentirme y ofenderme porque mi novio quedante o lo que sea le está dando like a otras morras. Ok, entonces, empecemos con este asunto. Voy a hablar, como siempre, desde mi experiencia. ¿Por qué a mí, Valeria, me enojaba tanto que mis parejas, que mis novios, les dieran like a otras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enojaba tanto, no? Bueno, de primera instancia, y estoy segura de que todo empezó por eso mismo, cuando todas las redes sociales iniciaron, la verdad, siento que yo fui medio creciendo con ellas, igual que mucha gente de mi generación, recordemos que yo tengo 29 años, soy millennial, bla, 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 ¿no? A contrario de generaciones muy nuevas que literal ya nacieron con redes sociales, niñitos de 9 años que ya tienen Instagram, Facebook, TikTok, bla, bla, bla. Yo empecé a tener, por ejemplo, Facebook me parece que empecé a tener como a partir de la prepa, y eso debe haber sido cuando tenía 16 años más o menos. Entonces, vaya, o sea, de los 16 ahorita han pasado 13 años casi, y empezar a usar ya bien en forma redes sociales, pues yo creo que fue ya como, pues, en la universidad. O sea, sí tardé un lapso porque iba creciendo con las redes sociales, iba evolucionando con ellas, iba viéndolas cómo se transformaban. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día en YouTube, estamos viendo en Facebook, en Twitter y en Instagram, no inició así, o sea, verdaderamente, Instagram era especial para, así como lo dice su nombre, instant, de instantes, de momentos. Tomabas una foto, le subías uno de los 5 o 6 filtros predeterminados que ya vienen, que eran horribles, y lo subías, y era cualquier tontería, el cielo, una planta, un bicho, tu mano, tu cara, lo que sea. Facebook era para compartir fotografías y cosas de tu vida, donde ya subías más cosas, no haber estado, Twitter era para el vómito verbal, como siempre, y YouTube era para la gente rara, era para la gente rara, y así, y podías modificar un millón de cosas, y ahora todo ha cambiado, Facebook es memes, Instagram es falsedad en su máxima expresión, no de todos, pero sí de mucha gente, y es como ver quién puede verse mejor todo el tiempo, Twitter sigue siendo el mismo vómito verbal, y YouTube ya no es de gente rara, y ahora es todo un canal de comunicación, para ganar fama, y dinero, y demás cosas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es que cuando empezaron las redes sociales, y yo empecé con esto, no era tan común que hubiese problemas por este tipo de cosas, y que fuiste, le diste like, aprenganita, que no sé qué, sin embargo, a la par que fui creciendo con Instagram, a la par que fui creciendo en una relación, Instagram tenía una cosa horrible, en sus notificaciones, que ya lo quitaron desde hace bastante tiempo, que te avisaba qué habían hecho tus contactos, las personas que tú seguías, y te decía a quién le había dado like, a quién le había comentado, a qué hora, todo, salto y seña, o sea, realmente si Instagram aún tuviera esas cosas, sería la herramienta favorita de los tóxicos, aún más, de lo que ya lo es, ahora, ¿no? Porque realmente no había forma de que ocultaras a alguien que habías dado likes, entonces era muy raro, sin embargo, cuando yo empecé todo esto de las redes sociales, también era cuando yo estaba con mi relación, nada favorita, tóxica, de aquel entonces, y pues claramente yo me daba cuenta como esta persona era incapaz de darme un like a mí, en cualquier tontería, pero sí iba y le daba like a otras morras, cuando yo digo que le daba like a otras morras, no me refiero a que eran morras semi encueradas, como ya encontramos hoy en día en Instagram, en trajes de baño, no sé, muy mostronas, o cualquier otra cosa, no, simplemente era a otras niñas, y a mí no me daba like, en aquel momento, yo lo relacionaba con que, claro, cosas que sí estaban pasando, que eran fotos a niñas que a él le gustaban, o fotos de niñas con las que él me llegó a poner los cuernos, etcétera, y fue algo que entonces yo fui arrastrando, y arrastrando, y arrastrando, y arrastrando, con el tiempo Instagram quita estas funciones, yo empiezo a tener otra relación, y de una u otra forma también me voy dando cuenta que mi novio de ese momento, después de ya, o sea, ya había tenido una relación tóxica, esta era otra relación, le seguía dando like, este güey, a otras morras, y a mí, mis likes eran contados, y yo decía, bueno, pues es que, o sea, ¿qué me falta a mí, no? Obviamente, ya habíamos pasado de una relación puberta, tóxica, y muy fea, a una relación un poquito ya más crecidita, y un poco más madura, entonces ahora yo no lo veía tanto como, ok, este güey me va a poner los cuernos con esta modelo de Victoria's Secret, o esta brasileña, voluptuosa, la que está dando, like, ¿no? Porque claramente no me iba a poner los cuernos, con ninguna morra a la que le estaba dando like, sin embargo, era como, claro, le está dando like a la chichona, porque yo no tengo bubis, claro, le está dando like a la culona, porque yo no tengo nalgas, claro, le está dando like a la de la cinturita de avisua, porque yo tengo una cintura recta, claro, le está dando like a la cara de ángel de esta morra, porque yo no tengo cara de ángel, y entonces yo no podía evitar compararme con todas esas mujeres, pero después, y con el paso del tiempo, y me costó mucho, y con el paso del tiempo me refiero a después de mucho, mucho tiempo, me fui dando cuenta de que los hombres son muy tontos y las mujeres somos muy tontas, porque recuerden que estoy hablando en este momento y en este punto de relaciones heterosexuales, porque nosotras, empezando por las mujeres, estamos con este chip maldito y desgraciado en el que nos estamos comparando constantemente con absolutamente todo lo que se mueva, que si está más delegada, que si está más nalgona, que si está más chichona, que si está más bonita, que si su cabello es más brilloso, que si su nariz es más perfecta, que si sus ojos son más bonitos, que si sus pestañas, que si sus manos, que si su... todo. No importa así seamos, no sé quién, güey, o sea, ahorita, no sé, voy a decir una modelo hermosa, vamos a encontrar cómo compararnos de una u otra forma con la persona que tenemos al lado, con la mujer que tenemos al lado, porque nunca nos sentimos suficientes, yo no digo que no seamos seguras porque sí somos seguras a pesar de que suene un poco contradictorio todo lo que estoy diciendo, sin embargo, no conozco ni una sola mujer que haya dicho la pregunta más rara, no muy sencilla y constante en el universo cuando les pregunta ¿qué te operaría es que diga nada? O que... o sí me ha tocado que diga nada, pero la respuesta no es nada porque se sientan perfectas, no, es nada porque me da miedo el quirófano, ¿saben? entonces es muy raro, es como, pero no me gusta esto de mí, pero no me puedo operar porque me da miedo, entonces siento que no sé quién y no voy a culpar a la sociedad porque nosotros mismos somos la sociedad, nos hicieron como con este chip de querer compararnos constantemente con alguien y nunca ser felices con lo que somos, lo que tenemos y demás, entonces, somos tontas por ese aspecto porque deberíamos de dejar de hacerlo, si hay algo que no nos guste y está en nuestras manos cambiarlo, lo cambiamos y si no, simplemente hay que aceptarlo y abrazarlo y decir, pues chinga, ni moda, me tocó medir lo que mido, pues no puedo estirarme, o sea, se supone que si no hay asiáticos que dicen que se jalan y se rompen los huesos, qué miedo, pero bueno, me están entendiendo y la otra es que los hombres son tontos porque, porque son tontos, es como güey, o sea, no son ciegos, claramente no son ciegos y claramente a nosotras tampoco, claramente yo puedo darme cuenta que le estás dando like a 50 morras en tanga, y en brasier, y que yo no tengo el cuerpo de esas morras y tanga en brasier, pero güey, si le estás dando like a 50 morras en tanga y brasier, ¿qué te cuesta darle like a mi foto donde salgo sonriendo y es una pinche selfie con mi café en mano? yo creo que te cuesta el mismo esfuerzo que el que le estás dando y poniendo a darle like a las morras en tanga y brasier, ¿sabes? Entonces, los hombres dicen de que güey, pues nada más le estoy dando like, o sea, no, no, no te estoy poniendo los cuernos, no, no me estás poniendo los cuernos, güey, pero me estás haciendo sentir que no soy suficiente para ti y yo sé que a lo mejor a ti también te gustaría, así como a mí me gustaría tener el cuerpo de esa morra, a ti te gustaría tener el cuerpo de esa morra pero encima, o sea, para que me entiendan, ¿saben? Y entonces es como, pues güey, o sea, realmente, y era un constante conmigo decir, pues es que ¿por qué no le dan like a mis fotos? O sea, me esfuerzo mucho en tomármelas porque detrás de cada foto que suba a Instagram hay una sesión como de 30 fotos atrás de moverme, de cambiarme, de peinarme, de pintarme, de esforzarme, de buscar inspiración, de la luz, de corre, que ponte, que quítate, que no sé qué y yo no estoy diciendo que la de las morras en lencería no, pero vaya, o sea, ¿qué te cuesta darme un like? O sea, soy tu novia, soy tu quedante, como le dicen acá en donde yo vivo, soy tu quedante. ¿Qué te cuesta? O sea, ¿cuál es tu problema con darme like a mí, ¿no? Y después de mucho tiempo también entendí que yo no, podía enojarme porque mi novio o la persona con la que estuviera saliendo en cuestión le fuera a dar like a otras personas porque sería un poco hipócrita de mi parte, hipócrita en el aspecto de que claramente si yo, Valeria, tengo una cuenta pública y estoy hablando de mi experiencia de nuevo por si me dicen de que pero es diferente adáptalo, adáptalo a lo que tú estás viviendo o no estás viviendo a lo que alguien más está viviendo. Si yo, Valeria, tengo una cuenta pública con cierta cantidad de seguidores y subo fotografías, claramente mis fotografías son para que la gente vaya y le dé like. Estén como estén, esté yo en pijama, esté yo en lencería, esté en el traje de baño, esté en ropa deportiva, esté en ropa casual, mis fotos están hechas y tomadas y subidas para que la gente vaya y les dé like. Claro que mi audiencia es ochenta y tantos, casi noventa por ciento mujeres y el diez por ciento restantes son hombres y lo noto en mis mensajes privados porque aparte los hombres que me siguen son unos raros y me escriben siempre por mensaje privado y nunca me escriben las cosas en mis comentarios que esas otras como güey no hagas cosas buenas que parezcan malas porque si a mí me estás escribiendo en privado es por algo, mi rey, no me quieras ver la cara de estúpida, pero bueno. Entonces, yo digo, ok, creo que las morras en lencería, las morras en traje de baño, las morras buenotas, las morras que enseñan las pompis, las morras que enseñan las boobies, las morras que tienen cara esculpida por los dioses, tienen el mismo derecho de obtener un like fácil del güey con el que estoy saliendo que yo porque ambas, aunque tengamos una abismal diferencia de seguidores en nuestras cuentas, ambas subimos nuestras fotografías, nuestro contenido con el mismo propósito de que sean likeadas. Si tu cuenta es privada y solamente quieres que la vean tus 50 amigos que conoces de toda tu vida y tu familia y entonces tu propósito no es que le den like, ok, de nuevo, yo lo estoy haciendo porque yo quiero likes, porque a mí me gusta que la gente le guste lo que yo estoy haciendo, porque sí, vaya, subo fotos porque a mí me gustan esas fotos, pero también quiero que a ti te gusten porque por algo me sigues, porque por algo consumes mi contenido. En cambio, si de repente ya ha pasado con todos los cambios que ha habido de Instagram y tal, subo una foto que antes llegaba a 700 likes, ahora llega a 150, digo, puta güey, no les gustó, la borro, bueno, no la borro, pero la archivo. Y entonces ahí es donde yo digo, güey, pues entonces ¿cuál es el problema, no? Las modelos que están sabrosas porque pues a eso se dedican, el problema soy yo que yo no estoy pues sabrosa porque no me dedico a eso y no le echo tantas ganas como quisiera o debería, el problema es el güey que no entiende que le da like y tal, no, ambas tenemos las mismas ganas de subir contenido, ambas tenemos el mismo propósito y fin que es que ustedes like a nuestro contenido, ahora que nuestras parejas son pendejos y no capten que el pedo no es que le des like a la brasileña de buen trasero, que el pedo es que no me das like a mí, güey, no todos tenemos esto en conciencia que yo me tardé años en entenderlo, no todos, no todas somos iguales, un like para tu novia o tu quedante o lo que sea podría significarle el mundo es como güey, le gustó mi like, le encantó, o sea, le gustó mi foto, dije like, verdad, le gustó mi foto, wow, porque incluso a veces nosotras subimos fotos y lo único que esperamos así pueda tener 800 likes que es ese, ese, ese maldito like de esta persona y si no lo tienes como güey, o sea, tengo mil likes pero no tiene like del güey que me gusta, entonces, ¿para qué subir la foto? Somos así, ¿ok? Somos muy raras, somos muy complejas, no traten de entendernos porque incluso a veces ni nosotras no nos entendemos o traten de empatizar, traten de ser más conscientes, traten de decir, pues sí güey, no me cuesta nada, si ya le di like a 50 en algunas que no le dé like a mi vieja, a mi novia, a mi morra, ¿cuál es el problema? Ahora, también está la otra cosa, yo entiendo que le puedas dar like a 50 brasileñas de 50 millones de suscriptores y que se te vaya por andar viendo y pensando en sus pompis, que se te vaya la onda y no me des el like a mí, porque aparte, pues a veces Instagram decide no ser cronológico y no mostrarte mi foto porque claramente no la tomas como prioritaria para tu contenido y tus gustos, pero si de eso a que le des like a morras mortales que son tus amigas, que quién sabe de dónde las sacaste, que de repente tienes 50 follows más y son de morritas que son bien mortales y que conociste en el antro, pues con mayor razón luego por eso se enojan, es como, pues yo Valeria entiendo que le des like a las brasileñas y que no me des like a mí porque estás bien tonto, pero si ya le estás dando like a las mortales que tienen menos seguidoras que yo, ¿qué te cuesta darme like a mí? de nuevo, todas subimos el contenido por el mismo motivo, que nos dé like la gente, las mortales, las no mortales, las medio mortales, las influencers, las no influencers, las modelos, las actores, las actrices, las cantantes, todas, todas subimos contenido con el mismo motivo, hasta los hombres, si suben algo es porque la gente, es porque quieren que la gente lo vea y le da like, yo no volvería a hacer un drama, jamás, y se los digo desde ahorita, o sea, y tiene muchísimo tiempo que no lo hago porque aparte, darte cuenta ahorita que le está dando like a otras mortales, eso sí ya está medio crazy, o sea, ahorita, hoy en día, en 2021, estoy grabando esto en junio, yo ahorita, si yo estuviera saliendo con alguien, yo no podría darme cuenta de si él le está dando like a otras morras, me puedo dar cuenta si me da like a mí o no porque sé que el güey con el que estaba saliendo, por ejemplo, no me daba like a nada, estaba muy dependiente de mí, sí, pero no le daba like a mis fotos, pero el querer darme cuenta si le está dando like a alguien más o no, eso sí ya estaría bien crazy, bien loco, porque yo me tendría que meter a su perfil, me tendría que meter a sus follows, me tendría que meter a cuenta por cuenta y ver sus fotos recientes y ver si le dio like y ver si, o sea, eso sí ya está bien loco, o sea, si tú, tú eres hombre y estás escuchando esto y tu morrieta te la está haciendo de pedo por esto, dile morra güey, qué pedo, cómo te das cuenta, tienes una aplicación para esto, qué, porque creo que si tú ya estás sobrepasando el límite de lo que es visible y lo que no, está muy raro, ¿no? Y digo, ya si tú también te estás haciendo bien güey y estás haciendo otras cosas más allá de dar simples likes como esas personas, hombres que luego me mandan mensajes y me meto a sus perfiles y tienen fotos con las novias y sus mensajes son de, güey, te amo, eres el amor de mi vida, güey, estás hermosa, güey, es como, uno, qué raro que me lo esté mandando en privado, dos, no tiene su like en mi foto, pero bien que me la manda mis mensajes privados y tres, tiene novia, güey, a ganas me dan de decirle a la novia qué pedo con tu güey, pero ¿sabes qué? yo no me meto en sus problemas y menos de gente que no conozco, entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas y no hagas cosas malas que son malas, los likes no representan lo que vales en este mundo, te lo digo a ti, mujer que me está escuchando, me lo digo a mí, Valeria, que me estoy escuchando a mí misma, los likes no te definen como persona, no te definen como mujer, no te definen con un estándar de belleza, no, los likes simplemente son al azar incluso, a veces puede haber muchos, a veces puede haber pocos, a veces puede llegar afortunadamente del güey que te gusta, a veces puede llegar de todo tu ganado y ale, ese día te sientes bien poderosa, pero no, no dejes que eso te afecte, no permitas que algo te esté atormentando de esa manera, y si tú de plano ya estás llegando a estos límites que yo te estoy contando de meterte hasta los follows y cuenta por cuenta y ver a cuál le da like y a cuál no, entonces, si ya, chécate, mírete, y no me acuerdo cuál es el otro, pero cuídate, chécate, porque no hay algo bien acá en tu cabecita, o sea, eso ya es toxicidad en un grado interesante, en un grado que no debería de estar pasando, y si tú ya estás haciendo ese tipo de cosas, es porque claramente no te sientes segura de ti mismo, y si tu güey no te está haciendo, no te está haciendo, no tiene por qué hacerte, sino no te está brindando la seguridad que tú necesitas, ahí no es, y tienes de dos sopas, o lo hablas y lo arreglas y lo solucionas, o dos, te vas de ahí, porque no puedes estarle cargando responsabilidades, un güey que no sabe ni qué pedo, porque les digo, los hombres son tontos y las mujeres también somos bien tontas, entonces, no te atormentes, de nuevo, todos subimos contenido a redes sociales para que a la gente lo vea, si no, no tendríamos redes sociales, si no nos interesara, así de que, ay güey, pues me vale que no lo vea nadie, pues entonces que no te siga nadie así, o sea, esos comentarios de, pues me vale a mí que le de like, o no sé qué, yo nada más lo subo para mí, pues entonces no dejes que la gente te siga, no dejes que la gente te vea, guárdatelo en tu celular, cuál es el propósito de tener una red social, ¿saben? Entonces, pues, niñas, no se tomen tan a pecho que los güeyes con los que están saliendo no likeen sus fotos, están bien tontos, a lo mejor ya tienen su algoritmo de Instagram frustrado, si les dan like a sus fotos, chicas, tienen todo de ganarlo, y además también recuerden esto, el que te esté likeando todas tus fotos, no significa que no te esté cuerneando, porque conozco a varios, que ahí están, que eres el amor de mi vida en cada foto, y miren acá, cuernotes, ¿no? Entonces, claramente no estoy diciendo que todos son unos infieles, claramente no estoy diciendo que todos son unos santos, digo que cada quien sabemos con quién andamos, por qué andamos y los conocemos o creemos conocerlos, si tú te sientes inseguro, si no te sientes feliz, si tú sientes que algo te está faltando, que te están faltando el respeto, si tú de plano dices, güey, no soporto, si es que no soporto que le dé like a otras morras, porque también conozco a niñas que les prohíben incluso las redes sociales a sus novios, güey, eso no es una relación tan amor o salgan de ahí corriendo, pero todo es un balance, todo es un equilibrio y todo se soluciona hablando. Si para ti es muy importante un like, dile, güey, a lo mejor no te estoy pidiendo que le des like a todas mis fotos y que las compartas y que me comentes que me amas, pero pues de vez en cuando, pues mínimo hazme saber que existes y que sí estoy presente para ti, así como las brasileñas preciosas y perfectas, ¿ok? Entonces, hoy en día no tengo un tema con que liken a otras, no estoy al pendiente de lo que hacen o no hacen con sus vidas y por salud mental a veces prefiero no estarlo, prefiero simplemente confiar de primera instancia a ciegas y tarde o temprano cuando alguien te va a decepcionar o alguien no te va a ser leal, créeme, te vas a enterar, me ha pasado. Entonces, pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, yo sé que más de una se va a identificar, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, entonces, pues nada, hasta aquí llegó el episodio, cuéntame sus experiencias, niñas, si esto ya les ha pasado o niños, cuéntame sus experiencias del otro lado, de que no manches, es que me la he pasado súper mal por ese tipo de cosas o yo nunca he tenido problemas con morritas así, estoy muy interesada en saber la opinión de ambas partes y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Val y soy como tú. Bye, bye. Chau.